Música Bueno, estamos en el aire Estamos en el aire, siempre decís lo mismo Estamos en el aire en dos HDP Dos honorables del pueblo Bueno, o dos HDP, como vos te guste más Bueno, brindamos Brindemos Por este año que está siendo para nosotros Bastante fructífero, ¿no? Hemos renovado el contrato Hemos renovado el contrato para Miami TV Eso está bueno Yo tuve la satisfacción este año De dos hechos puntuales Que creo que ya te comenté Uno, el otro me voy a explayar un poquito En este programa si me dejas Uno fue que uno de los terapeutas De la señora Madonna Me invitó a la American Airlines En la zona VIP Para ver su show Su recital Que fue magnífico Sensacional Cosa que me hizo muy bien A mi espíritu A mi corazón Fuerte que estás tapando el micrófono Bueno, vamos de nuevo, querés No, no, estamos bien Te decía, cosa que me hizo muy bien A mi espíritu A mi corazón Ver la Madonna así Face to face Escuchar su Ver su show Fue realmente impresionante Gracias Carlitos Acosta Por esa invitación que me hiciste Y ahora lo último Que fue Con pena Pero con gloria Que fue El triunfo De la selección argentina En la última Copa América Que como sabrás En el partido final Hubo un follón Acojonante Como dicen los españoles Fue tremendo Fue tremendo Tremendo Fue tremendo Bueno, tengo algunas anécdotas Para contarte Había un 70% De casacas amarillas Que distinguen a los colombianos Un 40% De casacas argentinas El partido empezaba A una hora determinada Creo que eran las 8 Bien, una hora del este El partido empezó Una hora y media Casi más tarde Hubo una aglomeración Impresionante Y hubo Casi 15.000 personas Que fueron al estadio Sin entradas Y vos preguntarás ¿Cómo fueron sin entradas? ¿Y cómo pudieron entrar Entonces en el estadio? Porque algunos vivos Colombianos Argentinos O lo que fuere Compraron el parking Compraron el orange Donde estacionar Entonces estacionaban Y decían Yo en el cancho Voy a entrar igual Pero vos tenés entrada Para él No, yo no tengo entrada ¿Cuánto costaba una entrada? ¿Cuál era el precio de la entrada? El precio de la entrada real Estaba sobre El que vendía la Comebol Estaba en los 800 dólares Y se terminaban vendiendo Entre 3.000 y 4.000 dólares Y algunos no pudieron entrar Hoy por hoy Tanto la Comebol Como el Hard Rock Como la empresa Ticketmaster O Ticketet Que vendían los tickets Todos tienen juicios Porque toda esa gente Que no pudo ingresar al estadio Y que pagó 2.000, 3.000 dólares Por su ticket 3, 4 personas Por familia Y no fueron Y no pudieron entrar Te digo Era un caos Tuve la suerte De que me habían invitado A través de mi hijo En una zona VIP En un palco Estábamos al lado De Jorge Mas El presidente del Inter Que Él estaba Con su esposa Estaba quieto Y dice Esto no lo vi nunca Esto nunca ocurrió Pero La avalancha Era cada vez más grande Y mi hijo dice ¿Me prestás el teléfono? Decime ¿Te debes tener algún contacto Para que te dejen pasar? No, no, no Acá todo es igual Hasta que al final Alguien lo identificó De la policía Y él pudo entrar Y nosotros Nada Nos quedamos ahí Esperando un rato Volvimos a A la limusina Donde estábamos Hasta que 5 minutos Antes del partido Pudimos entrar Muchísima gente No pudo entrar Por todos estos HDP Que naturalmente Son otro tipo de HDP Claro Que se creen dueños de nada Le echan la culpa A la organización Ahora yo te pregunto a vos Que estás Casi al mismo tiempo Viviendo acá Y con la cámara en la calle Muchos años Y demás ¿Cómo este país Puede Realizar El super power Que son miles y miles de personas Que Tiene televisión Tiene publicidad Pautada En determinado horario Que sale Tiene un show De la puta madre Que también sale Y no pueden organizar eso ¿Cuál sería la explicación A tu entender? Es fácil A ver Se les llenó de latino Es sencillísimo El americano Vamos a ser claros El americano compra el ticket Para ir a ver el Super Bowl ¿Correcto? Bien ¿Cómo se vendieron? 60.000 tickets El que no compró el ticket Se queda en su casa Esa es la diferencia El que no compró el ticket Se queda en su casa El latino El latino Que no compró el ticket Va y dice Yo voy a entrar igual Y de alguna forma Entra Y están las imágenes De los latinos Colombianos especialmente Pero también argentinos Que se metían Que se metían por el conducto Por el ducto del aire acondicionado No, no, terrible Entonces ya no sabían Por dónde entrar Y eso qué hizo De que cuando llegaban Se sentaban en las sillas Que estaban vacías Entonces tenemos los casos De mucha gente Que tenía el ticket Y decía Yo tengo la 100-135 36-37 Con mi familia Y no me puedo sentar Porque están sentados Y me dijeron Que no me lo iban a dar Y recién iba la policía A sacarlo La policía No actuó Porque es lo que decís vos No esperaban Que vaya gente Sin ticket Al estadio Y que pretenda entrar Porque compró Un parking simplemente Una cosa de locos Pero esto es algo igual Que si vos Vas al cine Y no tenés entrada Para el cine ¿Qué vas a ir A tratar de meterte En el cine De empujarlo a alguien? Si no tenés entrada Te quedá en tu casa Y más todavía Que se transmitía Por televisión O sea que esa persona Que fueron sin ticket Para entrar Vandalismo Eso fue Absolutamente Vandalismo Sí, había muchos también Que habían comprado la entrada Y decían Me podía haber comprado Con esto que pagué Me podía haber comprado Varios televisores Y lo veían más cómodamente Desde mi casa Cosa que hiciste vos Con mucho razonamiento Si compró un televisor Vale mil dólares Un televisor Y una entrada La pagaban cuatro mil Dicen muchos colombianos Que había mucha gente Que había comprado Su casaca amarilla Su camiseta de fútbol De la selección Solamente Para ir en contra De Argentina Que en Miami Que en la gente Que fue Había un alto porcentaje Que no eran colombianos Pero que tenían La camiseta amarilla Para alentar Por el equipo De Colombia ¿Puede ser? Puede pasar No lo escuché Pero todo comentario Siempre viene De alguna base Sí Alguien lo dijo Alguien lo hizo Quizás no es todos Pero sí Tiene que haber habido Una cantidad de gente Por ahí que compró Camisetas Para llevar la contra Y eso puede pasar Tranquilamente Es que los argentinos También somos un poco raros No hacemos alguna Atropelía de vez en cuando Y eso nos deja Un poco marcados Bueno La viveza argentina Está en todos lados Pero es viveza Sí Es viveza Dice Antes para justificarlo Decíamos que era La picardía criolla Claro Exactamente Bueno Otro tema que viene por ahí Si es que terminamos Con este Sí Es que ya se acercan Las elecciones de Venezuela Estamos en sisma De las elecciones de Venezuela Ya El país de toda Latinoamérica Que está perturbando Sumándose Por supuesto Bolivia Sumándose Brasil Sumándose Cuba Pero Venezuela tiene un liderazgo Determinado De corrupción De dictadura Desde hace Muchísimos años Como 1996 Oh no Si no me equivoco De la 96 O 97 Ah si No más Que está ahora Por supuesto Tiene un problema No puede Perder las elecciones Porque si perdiese Las elecciones Automáticamente Mentir Y aprecia ¿Por qué señor? ¿Por qué? Por más testeo internacional Que quiera ver No puede perder Las elecciones Y no va a mentir Que pueda ganar Otro partido Porque sería Para él Tremendo Aunque Algunas Investigaciones Que se han hecho Que tener en mente Un país Que se llama Turquía Y un país Dentro de Turquía Una ciudad Que se llama Estambul Estambul Turquía Acuérdense Turquía Estambul Estambul Mansión Gran mansión En Estambul Entonces Desde mi punto de vista Con lo que yo he podido averiguar Si tuviese La desgracia De perder Tiene Ya su propio avión Que automáticamente Estaría viajando A Turquía Y anda a buscarlo Turquía Los macro dólares Que están depositados En algún banco del Vaticano Que también son A nombre de Maduro Bueno Está en Turquía Porque Turquía Lo aceptó Por la cantidad de dinero Que depositó En Turquía Claro Sin duda Sabes que En los años 80 Yo era muy joven Y tenía que No me estaba yendo bien En mi lugar de origen En Bahía Blanca Y tenía que decidirme Y me tenía que decidir Por una oferta Que tenía en Canal 13 De Argentina De Buenos Aires Y por una oferta Que tenía en publicidad En una firma Que se llamaba Grafa En Venezuela Venezuela Era la capital Del petróleo Por ahí Por los 80 Estaba presidida Creo Por Carlos Andrés Pérez Y era un país Ejemplo De Latinoamérica Fíjate como cambiaron Las cosas Si yo no me equivoco Dime En Argentina La opción Que había En esa época De escapar De Argentina Y de los problemas Políticos de Argentina Estaba dado En Los Ángeles O sea Miami no existía No Era peligroso Miami Exacto Miami no existía Los Ángeles O Venezuela Sí señor Y cuando se iba A Venezuela Los Ángeles Porque había muchos mexicanos Y se podía entender El español Pero Venezuela Es el lugar clave Era un lugar Sensacional Y aparte El venezolano Recibía al argentino Con los brazos abiertos Buena gente La gente venezolana Qué buena gente Absoluta Pero digo yo Estados Unidos No tiene una relación A través De algunas estaciones De servicio Y del negocio Del petróleo Y demás No tiene una relación Superflua Pero comercialmente Con Venezuela La tiene o no la tiene No sé ¿Quién puede decir? El gobierno De Estados Unidos Nos permite Que capitales venezolanos Que tienen estaciones De servicio Que tienen negocios Con el petróleo Actúen en Estados Unidos Pero todo lo que sea Financiero Y todo lo que sea Dinero A Estados Unidos No le importa Si es del comunismo Si no hay comunismo No importa nada Estados Unidos Es un país financiero Nada más Punto Y dice No, pero que fulano De tal es un asesino Pero está en la plata Que traiga el dinero O sea Después viene Una segunda parte Donde dice Vamos a detener A fulano Porque es un asesino Es un corrupto Pero primero El dinero Y el tema Del petróleo Y de que estén Las estaciones De servicio Pero en todos Los Estados Unidos Que corresponden A Venezuela Es porque hay Un negocio internacional Que vale mucho más Que la dictadura De Maduro Estaba viendo No tengo anotado Dos HDPs Traducionarios Dos grandes artistas Que inician su show Con este tema Con esta canción Que dice Ocupen su localidad Bueno ¿Y qué más tenemos? A ver otra cosa importante Que tengamos ¿Cuál fue tu último gran día? ¿O todos los días son hermosos? Cuando vos empezás a vivir Y a saber vivir Todos los días Son los mejores Tiene que haber algo Que te suceda Un enfermo Alguien que le pasó algo Un accidente De lo contrario Estando todo bien Todos los días Son los mejores días No puede haber mal día El otro día Me mandabas un Un correo Contándome En realidad No eras vos El que me lo contabas Sino que era un PDF De un médico Que decía Que la vida Se ha alargado Mi hijo me dice Que nosotros dos Parecemos los dos De función privada ¿Te acordás De función privada? Borrón Sí Como un rémulo Sí Porque lo hacemos así Como a calzón quitado ¿No? Y me comentabas A través de ese PDF De que la vida Se ha alargado Y que ahora El que tiene 60 Puede pensar Que puede vivir Hasta los 80 Y el que tiene 70 Puede pensar Que puede vivir Hasta los 85 O hasta los 90 Eso a veces Me hace dudar De cómo llegar ¿No? Y a veces Me hace pensar también En lo que pasó El año pasado Con Alain Delon Que dijo Yo no quiero llegar mal Yo no quiero llegar En silla de ruedas Yo quiero llegar Con una eutanasia Si es necesario Y voy a Bélgica O Suiza O el país Que me permita Decidir Cuando yo Ya no quiero más Saber nada de esto Lo que pasa Es que llega un momento Que simitas ¿No? Pero llega un momento Donde si la mente Te trabaja bien Pero el resto Del cuerpo Te trabaja mal Sos consciente De que sos Un peso Para la familia En vez de permitir Que la familia Pueda vivir Su vida Viajar Recorrer Recorrer La mantienes Presa Para que te cuiden Porque estás siendo Una persona Casi Inservible Inservible Significa Un mal término Pero es así Cuando hay gente Que no puede ya comer Que le tienen que dar Comer en la boca Pero mentalmente Están bien Entonces esa persona Que está bien Se da cuenta Que dice Me tienen que llevar En la silla Me tienen que acostar Me tienen que cambiar Me tienen que llevar Al baño Me tienen que dar De comer en la boca Estoy siendo Un peso Para toda la familia Entonces La eutanasia Es una de las posibilidades Que puede dar Para que haya liberación Porque no se puede Ser egoísta Porque ya Si querés Que te atiendan Cuando te tienen Que llevar al baño En la silla de ruedas De esto De aquello Ya pasas a ser egoísta Primero mi vida Y después los demás Y tenés que ser Libre Tenés que dejar Ya creaste una familia La hiciste Creció Dejalos libres Ya terminaste tu vida Ya la hiciste Ya los criaste Ya trabajaste Ya llegó el momento Donde no servís Para nada Solamente para pensar Y entonces Lo mejor Bueno Si servís para pensar Todavía servís Lo que hablaba Edelon Era cuando ya no sirvo Ni siquiera para pensar Pero sos una incomodidad Sos como un vegetal Como una planta Si pero sos una incomodidad Sos una incomodidad Para toda la familia Es lo peor que puede haber Es mantener a la familia Yo creo De mi punto de vista Presa Para que te cuiden Y no No puedo ir Porque la tengo que dar De comer al abuelo Y no No puedo ir Al cumpleaños de tal Porque el abuelo No lo puedo dejar solo Y no No podemos viajar Porque no puedo llevar Al abuelo Entonces Pará No podés hacer nada Ya tenés 40 50 años El abuelo tiene 90 Bueno Que se yo Si queda mal la palabra Si el abuelo decidió Eutanasia Estás a favor Entonces No Tiene que ser a favor De la eutanasia Porque no podés estar No podés Quedarte Para arruinarle El futuro A toda esa familia Que criaste Porque me dirán Ay sí Pero cuando nació El chico El padre Le tenía que cambiar Los pañales Entonces ahora Que el padre es viejo Los hijos Le tendrán que cambiar Los pañales Sí Cambiar las pañales Pero no podés ser Presidiario De la salud Que tiene el viejo Cuando uno Está hecho un viejo choto Tiene Tiene que morirse Viejo Porque molesta Ya hizo la familia Ya la crió Ya le dio todo Estás en una silla de ruedas Te tienen que llevar A hacer piso Al baño Te tienen que dar de comer En la boca No podés mover los brazos Y ya está Eutanasia Ahora Ahora te digo Te digo Uno cuando va Con los allegados Con los familiares Con los nietos A Disney O a los univers O a los demás Ve gente Que es llevada Por sus familiares Por sus nietos En su silla de ruedas Y que se sube Se monta A esos juegos Que son juegos Hasta no aptos Para cardíacos No, pero no es el caso Que yo digo No es el caso Que vos Estás hablando Casos terminales Son fantásticos Eso Yo aplaudo Yo aplaudo Eso Yo aplaudo De que el abuelo Se monte en una montaña rusa Y que Se baje Y que diga Soy feliz de estar vivo Soy feliz de poder Gozar a mis nietos Pero Ya cuando perdiste El caso extremo Claro Te tienen que comer la boca Te tienen que llevar cepiz Te tienen que No te pueden dejar solo No, eso es una carga No puede ser una carga Para la familia Este caso Que vos estás planteando No es una carga Es un momento de felicidad Que está pasando La misma familia De poder llevar al abuelo A esos lugares A que se diviertan Aunque sea la piz Eso Aunque sea la piz Pero es un tema de placer ¿Por qué? Porque si yo tuviese Mi papá en vida Y mi papá está mal Pero no tanto Que lo llevo en silla de rueda Para mí Es un placer Llevarlo a lugares A que se divierta Y que vea Y que vea el progreso Porque es una satisfacción personal No me causaría ningún daño Ahora Si yo no puedo salir de mi casa ¿Por qué? Porque le tengo que hacer todo Y él no es más que un elemento Pasa a ser casi un elemento Porque Fijate lo que sucede Cuando va Es en progresión Llega al cerebro Entonces llegás Y te dicen ¿Vos quién sos? Y no Pero yo soy tu hijo ¿Y cómo te llamás? Y me llamo Roberto Roberto ¿De dónde sos Roberto? Es un problema Tenés un problema cognitivo Que no se puede solucionar Es muy difícil ¿Se entiende lo que quiero explicar? Muy difícil Te dicen ¿Vos quién sos? ¿Cómo te llamás? ¿Por qué estás acá? ¿Quién soy yo? ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo es todo esto? Entonces llega un momento Llega un momento Que pasa a ser un elemento Y un elemento perturbador De la familia Decía Facundo Cabral Nacer No pedimos Claro Vivir No sabemos Morir No queremos No queremos Es perfecto Exactamente Los otros días estuve Leyendo a un científico Genetista Americano Que está muy bien Conceptuado por la Sociedad de Medicina De este país Que hablaba Sobre el genoma humano El genoma Es una serie De Partículas De células De cromosomas Todos unidos entre sí Que te pueden llegar A definir Acerca de tus ancestros Cómo puede ir tu salud Cómo puede vibrar tu salud Y resulta que este científico Descubrió Que el genoma humano Responde también Al factor espiritual De la gente Que la gente A través de sus ganas Y de su espíritu Puede modificar El genoma humano Que ya está trazado Por todos sus lazos De familia Por todos esos Cromosomas Que él tiene En su genoma Entonces De aquí Que si hay una cuestión espiritual Y esa cuestión espiritual Uno Lo que hablamos En un programa anterior Uno con Su cabecita Con su mente Sin necesidad De recurrir A ningún Parapsicólogo Brujo Psicólogo O lo que fuere Puede llegar A modificarlo ¿Cómo lo modifica? Lo modifica Con mucha actitud Con muchas ganas Con mucha fuerza Con mucha fe Pero todo Absolutamente Todo Es reversible Estamos claros Con eso Correcto Se entiende Bueno Vamos a algo más positivo No Es que vos sabés Sería todo un tema Para tratarlo Es muy científico Tendríamos que tener Un científico Un médico Lo podemos invitar Un día Un día podemos invitar Un médico Uno en serio Me contaste el otro día Con otro amigo En común De uno Que se decía científico Porque decía Que veía marciano Contala Contala Es imperdible ¿Cómo era? Bueno No sé si se decía Que era científico Pero si se decía Que él tenía Un poder espectacular ¿Por qué? Pero es un tema Muy extenso Para tratar ¿No? Porque este hombre Puede estar O loco O puede ser real Son dos cosas Que no podemos llegar A entender Este hombre Por ejemplo Ve y te dice Yo estoy viendo Un plato volador Y veo A los extraterrestres Y vos le decís Pero yo estoy Al lado tuyo Y miro arriba Y el extraterrestre No está No hay ningún Plato volador Acá arriba No Lo que pasa es que es otra dimensión Yo tengo la posibilidad De ver esta dimensión Y tengo la posibilidad De ver otra dimensión En la otra dimensión Que es una copia De esto El plato volador está Y el extraterrestre está Entonces Vos decís ¿Qué hago? Le digo que está loco Y no lo veo nunca más O tendrá razón Entonces A veces hay que escuchar Muchas cosas Que descubren los científicos Y que a veces Hasta tienen Una explicación De que hay Dos mundos paralelos No todo el mundo Lo quiere creer Pero hay Como dos mundos paralelos Un mundo Donde vivimos Y queremos vivir Y hay otro mundo paralelo Que es muy semejante Que existe Pero que no es fácil verlo Solamente algunos Tienen la posibilidad De verlo Y decime Disculpame que te interrumpa ¿Vos crees que El área 51 Puede tener Dentro de su hábitat Ahí en Nevada Cerca de Las Vegas Y demás Que puede tener Algún Rastro O algún Concepto Verificable De que haya Seres extraterrestres O de que haya Partes de objetos Voladores No identificados O cuestiones Que no tengan Que tengan que ver Con lo paranormal Yo te digo Yo te digo De que Hace tiempo atrás Han caído Elementos Que no son De la tierra Son También Extraterrestres No sé No sé si llamarle Naves Equipos Productos Aviones No sé Como se llamará Y esta gente Lo ha adquirido El Army Y lo ha escondido Y han llegado A tener cierto Conocimiento Sobre la información Que tienen Que es muchísimo Más avanzada Que la nuestra Hay un lugar En México Cerca del norte De México Cerca Cerca de California Pero en México Tijuana no será Ese sitio Tijuana no será No, no, no Pero debe ser por allí Yo no conozco exactamente El mapa De México Para poder decir Exacto Pero sí sé Feacientemente Que hay un lugar Donde dicen Que Amerizan Platos voladores Dicen No he visto nada Pero dicen Pero qué sucede Todo ese área Todo ese área Está cerrada Y no se puede entrar Porque Si bien es Parte de tierra De México El Army De Estados Unidos No permite La entrada Y el acceso De nadie Porque dicen Que en ese lugar Cada vez Que baja algo Ellos automáticamente Ya están Coleccionándolo Pero es un comentario Yo no lo he visto No tengo la más mínima idea Me gustaría ir a ver Si realmente existe Se comenta de todo Que hay gente Que ve platos voladores Por todos lados Y no hay ninguno Porque si hubiese Si hubiese platos voladores Saque un cálculo Muy rápido Cuántos teléfonos Celulares Hay en el mundo Que están fotografiando Todo Todo Porque todo Está fotografiado Fijate vos nomás Lo que pasó con Trump Hace poquito Sí Hay más de 40 videos Ya dando vueltas Y la cantidad de videos De gente Que no lo entrega Su video Pero hay más de 40 tomas Del caso de Trump ¿Por qué? Porque la gente En vez de mirar Lo que está sucediendo Lo mira por el teléfono Hasta en los recitales En vez de mirar Al show En el escenario Ponen el teléfono Y miran el recital A través del vidrio Del teléfono Entonces todo se graba Imagínense Si hubiese tantos Platos voladores Como se dicen De extraterrestres La cantidad Que habría realmente Dando vuelta Mucho La mayoría De los que yo he visto Se puede comprobar Que son falsos De que están hechos En edición Claro Entonces No existen No No es que no existan No los hemos visto Capaz que existen ¿Por qué no pueden existir? ¿Por qué tenemos que ser Los únicos Que estamos en una galaxia? Capaz que hay otro Somos los únicos Mirá Yo creo que Después de Somos argentinos Después de este tema Que estamos tocando Me gustaría Mirá Gloria Estefan Y Celia Cruz Sí Así limpiamos un poco Todo esto Tres gotas De agua bendita Ahí está Bueno Nos despedimos 31 minutos Con eso Nos despedimos con eso Con esa canción Tres gotas de agua bendita ¡Salud! Y si vieran Un extraterrestre Lo vamos a invitar Para que vengan Va a venir Va a venir ¡ dome Tres gotas de agua bendita Tres gotas de agua bendita Tres gotas de agua bendita